Buenos días, muchas gracias por la invitación y agradecerles por tener a bien, dar a conocer a la población lo que es justamente hoy la inauguración del Laboratorio de Innovación y Tecnología Educativa aquí en el CRAED de la entrada COPA del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿En qué consiste este laboratorio, licenciada? Es un laboratorio en el cual estará a la disposición de los estudiantes del Sistema de Educación a Distancia de la UNAH para que ellos puedan complementar sus actividades académicas igual que los tutores. Tienen diferentes actividades académicas en las cuales impera la tecnología y más aún nuestras actividades se realizan a través de plataformas virtuales y para los estudiantes que no tienen acceso a tecnología pues este laboratorio será de mucha utilidad. Son 12 máquinas, aparte de estas dos máquinas hay dos pantallas bastante grandes donde los alumnos pueden venir a buscar su información. Es una etapa inicial que la universidad ha tenido a bien implementar como en su fase 1, una dotación de 12 máquinas y pueden visualizar lo que es una pantalla interactiva, en la que es un recurso tecnológico que genera innovación para los estudiantes y como etapa, segunda etapa se estaría una dotación de 12 computadoras y la tercera etapa otra dotación de 15 computadoras. Tendremos a disposición 45 computadoras y lo que es la pantalla interactiva para el desarrollo de las actividades académicas de nuestros estudiantes. Hoy se inicia ya en clases aquí en la Universidad de Nueva Arcada de Copán y bueno, ¿ya todo listo para iniciar este 2023? Hoy iniciamos lo que es las actividades académicas, el inicio de clases del primer periodo académico 2023 y más que contentos con justamente la inauguración del primer PAC, inaugurando también lo que es la etapa inicial del Laboratorio de Innovación y Tecnología Educativa aquí en el CRAER. ¿Qué carreras ofrece la universidad? Nosotros dentro de nuestra oferta académica contamos con lo que es la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación y la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. ¿Cómo se inicia con lo que es ya el alumnado acá en esta universidad? Ya iniciamos, nuestro sistema se determina por fines de semana, entonces nuestros estudiantes están de manera presencial recibiendo ya sus asignaturas. Es bastante complicado porque en años anteriores era por medio de la tecnología y hoy prácticamente llevan a clases presenciales los alumnos. Sí, nuestros estudiantes tuvieron que acoplarse a lo que es la tecnología y cabe resaltar que nosotros como Centro de Recursos de Aprendizaje y Educación a Distancia ya veníamos trabajando en la implementación del uso y manejo del campus virtual de la universidad y eso fue una ventaja a raíz de la pandemia porque muchos estudiantes ya conocían y podían hacer uso de campus virtual y los que no hacían uso de campus virtual pues se les brindó el apoyo para que pudieran sobrellevar y salvaguardar lo que fue el periodo en ese momento. ¿Con cuántos alumnos cuenta lo que es la universidad hoy en día? Contamos con una población estudiantil de 600 estudiantes. Contamos con una población estudiantil de 600 estudiantes.